Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Jesús es el que nos saluda personalmente a cada uno, sí, a usted que está escuchando, deseándole el día más lindo de su vida, porque él quiere llenarla de su amor, de su alegría, de su salvación y felicidad eterna. Vamos a empezar escuchando la palabra de Dios. Señor Dios, llénanos de tu amor cada mañana, para que vivamos alegres y gozosos todos los días de nuestra vida. Palabra de Dios. Señor Dios, te alabamos, te alabamos, Señor. Qué hermosa oración la que realiza el autor sagrado. Y hemos de realizar cada uno de nosotros. Con todo su corazón le pide a papá Dios, llénanos de tu amor cada mañana. No dice lléname a mí de plata, de salud, de vitalidad, de éxitos. Le dice llénanos de tu amor, porque no pide solamente para él, pide para todos. Llénanos de tu amor cada mañana. ¿Y por qué? Porque él es consciente, ojalá que sea también ese nuestro deseo, de que cada uno experimentemos la necesidad de que Dios, de que Jesús, nos llene de él, de su amor. Aquí, ahora, cada día, es significativo y nos tiene que hacer pensar a todos que el autor sagrado, el que hace esta hermosa oración, no le pide a Dios algo material, algo temporal, aunque sea bueno, valioso e importante. Le pide lo propio de Dios, el amor. Y esto ha de ser para nosotros siempre una necesidad gozosa, una necesidad que brote de nuestro corazón. La oración del autor sagrado se centra en el amor, convencido de que pidiendo amor conseguirá lo más importante de Dios, porque si vive lleno de amor, vive lleno de Dios. Y proseguiendo a Dios, lo tiene todo. Todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, varones, mujeres, santos, y los que no somos todavía tan santos, todos, sin excepción, necesitamos pedir con humildad y perseverancia, Papa Dios, llénanos a todos de tu amor cada mañana, convencidos de que cuando pedimos ser llenados de amor, estamos pidiendo lo mejor, lo más valioso de todo, lo que más le agrada a Papa Dios, que Dios nos llene, nos posea y sea siempre el amor de nuestra vida. Nuestro Dios, recordémoslo siempre, es Dios amor. Y cada vez que le pedimos que nos llene de amor, le estamos pidiendo a Él mismo. Y eso es lo que le acaricia el corazón y lo que más le gusta a Papa Dios. La Palabra de Dios nos recomienda una y otra vez que oremos sin cesar, pero saboreando que nos gocemos de iniciar cada día, elevando nuestro corazón a Papa Dios, sabiéndonos hijos muy queridos, pidiéndole lo que más quiere y le gusta a Él dar, que nos llene de su amor. Cuando rezamos al estrenar un nuevo día, estamos demostrando que sabemos valorar a Papa Dios, que somos seres inteligentes, porque conectados con Dios que nos ama, viviendo en comunión gozosa con quien es la fuente de todos los bienes, es la mejor manera de querernos a nosotros mismos, porque nos llenamos de Dios, de vida, de alegría, de salud integral, de energía, de fortaleza, de seguridad, de salvación, de felicidad. Es Dios Espíritu Santo el que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros, el que nos ilumina con su luz divina y nos hace comprender que el momento de amanecer de cada uno de nosotros es importantísimo, decisivo y provechosísimo, de tal manera que tal como nos levantemos cada día de la cama será nuestro día. El pueblo sencillo lo dice de una manera más comprensiva. Esta persona cuando nos ve pues que somos positivos, que somos cordiales, que somos cercanos, que somos entusiastas, dice esta persona se levantó con el pie correcto y cuando ve a una persona que aparece o amanece con mala cara, con mal genio, con regañando, protestando por todo, el pueblo sencillo lo describe diciendo este ser humano se levantó con el pie equivocado. El ser humano no podemos nunca olvidarlo es tal como es su actitud mental. Si nos levantamos conectados con Papa Dios, con su amor, pues estamos diciendo yo quiero que hoy sea un día tan hermoso, tan valioso, tan gozoso que yo no tenga sino alegría de alabar y bendecir a Dios. Esto lo aseguran unánimemente los psicólogos y los santos lo rubrican y lo firman con ambas manos. si nos levantamos orando iniciando una comunión amorosa y gozosa con Papa Dios a través de Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos estar completamente seguros de iniciar el día y de vivir el día tal como Papa Dios quiere para cada uno de sus hijos y durante el día experimentaremos y disfrutaremos la presencia bondadosa solícita de Papa Dios y aunque nos vengan dificultades y situaciones dolorosas sentiremos el consuelo el apoyo la ayuda valiosísima de Dios amor nuestro corazón humano quiere necesita que lo elevemos a Papa Dios que lo mantengamos unido a él a través de nuestra oración fervorosa y continua que la realiza nunca lo olvidemos Jesús con nuestra boca y con nuestro corazón cuando oramos pidiendo a Papa Dios que nos viene de amor cada mañana ponemos toda nuestra persona cuerpo y alma en comunión amorosa gozosa con Dios amor beneficiándonos de su generosidad que no tiene medida ni límites fortaleciendo nuestro cuerpo y nuestra alma llenando nuestras baterías profundas de energía de alegría de fe de confianza santidad y salud no olvidemos nunca que la oración no es una cuestión espiritual o simplemente espiritual es una fuente de energía integral para el cuerpo y para el alma un ser humano lo dicen los médicos creyentes una persona que valora la oración va a disfrutar de buena salud aunque tengan pues dificultades o vengan goteras o quebrantos corporales o espirituales por eso nosotros hemos de conectarnos con Papa Dios por medio de Jesús con el amor del Espíritu Santo porque queremos deseamos anhelamos que Dios sea cada día el amor de nuestra vida la fuente de todos los bienes aunque no fuera más que por egoísmo nosotros necesitamos valorar la oración vivir conectados por amor con el amor del Espíritu Santo con ese Dios que dice estoy a tu completa disposición te quiero con locura eres mi hijito o mi hijita en la que yo me complazco y si Papa Dios se complace en usted que está escuchando en quienes les está hablando pues que podemos hacer nosotros sino beneficiarnos cada día más de ese Dios cuya felicidad es amarnos favorecernos mimarnos acariciarnos consentirnos consolarnos ayudarnos en todos los aspectos recordemos lo que predicaba y sobre todo practicaba San Agustín la oración la oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios que felicidad tan grande la de mantenernos conectados con ese Dios que está enamoradísimo de usted que está escuchando de quien habla de cada uno de nosotros que sucede cuando dos personas hablan continuamente que el corazón se une con el otro corazón el alma con la otra alma y decimos cuánto quiero yo a esa persona cuánto me quiere esa persona a mí si eso que lo experimentamos en nuestra vida diaria cuánto más podemos debemos experimentarlo y saborearlo practicando la oración a nuestra manera San Agustín recibió un día una carta de una señora que le pedía unas orientaciones para aprender a orar una señora que no era una cualquiera una mujer importante en su ambiente social y San Agustín que era un especialista en la oración pues le escribió prácticamente no una carta un libro y en ese libro entre las muchas cosas que le recomienda y le recuerda usted puede hacer pequeñas oraciones jaculatorias que son como flechas son oraciones instantáneas pero cargadas con un gran poder espiritual y saber que esa práctica que realizaban los padres del desierto pues está al alcance de un niño está al alcance de un anciano está al alcance de una madre que tiene sopo 200.000 tareas cada día de un estudiante de un empleado público de un conductor de un anciano de un sano y de un enfermo cuántas veces ustedes dicen con mucho fervor y con mucho convencimiento si Jesús está conmigo ¿quién contra mí? fíjense una oración que no cuesta ni un instante pero cuánto bien nos hace por eso hermanos míos hoy más que nunca ustedes que están escuchando y quien habla tenemos que comunicarnos con un Dios que se comunica de día y de noche con cada uno de nosotros cuanto más valoramos la oración motivados impulsados por el Espíritu Santo nos aficionamos a orar pero con toda naturalidad desde que abrimos los ojos al amanecer como durante el día estemos caminando estemos cocinando estemos limpiando la casa o estemos en una empresa en la que servimos y ponemos alma corazón y vida Señor Dios llénanos de tu amor cada mañana nosotros no tenemos que olvidarnos que la vida católica es una vida de amor es un romance entre Jesús y cada uno de nosotros y ustedes que han vivido y tienen que vivir cada día el romance con su esposo con su esposa con las amistades pues también hemos de vivir esa relación amorosa y gozosa con Papa Dios por medio de Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo por supuesto que la oración inicial al empezar un nuevo día nos va a impulsar a orar con pequeñas jaculatorias como estamos diciendo durante todo el día y reconoceremos que bien valió la pena iniciar el nuevo día comunicándonos por el amor con Papa Dios ya que no solo nos llenamos de Dios de su amor de energía de vitalidad de entusiasmo de seguridad sino que esa pequeña y fervorosa oración del amanecer nos alimenta y nos favorece durante todo el día en todos los aspectos impulsándonos a alabar y dar gracias a Papa Dios por medio de Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo y alabamos y damos gracias por todo por lo que nos agrada y por aquello que no entendemos y nos incomoda o nos hace sentir molestos ¿por qué? porque vivimos convencidos de que todo todo lo permite o lo quiere Papa Dios para nuestro beneficio y crecimiento personal y para nuestra salvación eterna dichosos nosotros si vivimos con esa decisión quiero mantenerme conectado por el amor del Espíritu Santo con alegría con Papa Dios y como yo no sé hacerlo porque soy torpe soy superficial soy muy distraído pues le digo a Jesús Jesús tú toma mi boca toma mi corazón y alaba y bendice y da gracias y pide porque esa es la oración cristiana esa es la oración que siempre llega al corazón de Papa Dios así que hermanos dichosos y afortunados y privilegiados nosotros si tenemos esa disposición pidiendo sobre todo al comenzar el día Señor Dios Dios llénanos de tu amor cada mañana vamos a continuar con el canto a San José para que crezca nuestra devoción a este santo que debe ser siempre cada día más el santo preferido de cada uno de nosotros hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies cruza San José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos obtendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud fuiste digno tu historio de la luz con sencillez con sencillez glorioso San José hiciste bien tu labor podero del Señor ofreciendo trabajo y oración tuviste fe en Dios y su promesa tuviste fe glorioso San José maestro de oración alcánzanos el voz de escuchar y seguir la voz de Dios San José nunca lo diremos bastante ha de ser cada día cada día más y más nuestro santo favorito ninguno de los santos por más que busquemos puede compararse con San José y él está colocado para cuidar a Jesús como Jesús cabeza pues ya se fue al cielo pero Jesús cuerpo está en este mundo y San José está pendiente de cada uno de nosotros porque ve a Jesús en nosotros la lectura de la palabra de Dios Señor Dios llénanos de tu amor cada día que acabamos de escuchar hace pocos minutos se la podemos atribuir directa y certeramente a San José quien la hizo suya cada día Santa Teresa de Jesús que es una santa especialista en la oración dice que nadie puede enseñarnos a orar como el maestro de la oración refiriéndose a San José nuestro santo el esposo amorosísimo de la Virgen María fue un varón orante que vivía en continua e íntima comunión con Papa Dios gozoso de conversar y sobre todo de escuchar a Dios amor el principio la guía y la meta del universo sabiendo saboreando que si Dios le amaba con especialísimo amor a él que podía hacer si no agradecer ese amor persuadido de que amor con amor se paga la oración personal de San José fue siempre recordémoslo con mucha alegría oración desinteresada pidiendo de día y de noche con todo su corazón oh Dios sé tú mi Dios convencido de que poseyendo a Dios lo poseía todo podemos afirmar y asegurar con total garantía de verdad que el esposo de la Santísima Virgen María oraba con humildad perseverancia pidiendo con toda confianza y alegría Señor Dios llénanos de tu amor cada mañana para que vivamos alegres y gozosos todos los días de nuestra vida lo primero lo principal lo más querido para San José era Dios su amor pero valoraba y amaba a Dios de tal manera que lo que le pedía no era solo para él lo pedía lo quería y lo deseaba con todo su corazón para todos que hermosa que gozosa que fecunda y admirable sería nuestra vida personal si cada día pidiéramos a Papa Dios con humildad confianza y perseverancia Señor Señor Dios llénanos de tu amor cada mañana a todos Dios Espíritu Santo quiere desea ardiente continuamente que nuestra oración personal sea cristiana orando tal como Jesús nos enseña sabiéndonos reconociéndonos cuerpo de Cristo cada día más conscientes de que Jesús ora a Papa Dios con nuestra boca con nuestro corazón personal y es Él el que quiere que oremos pidiendo que Papa Dios nos llene cada día a todos de su amor San José movido por el Espíritu Santo oraba con fervor pidiendo a Papa Dios llénanos de tu amor cada mañana convencido de que todos necesitamos empezar y vivir el día solo el hoy llenos de Dios y de su amor porque cada uno da a los demás lo que lleva dentro si al estrenar un nuevo día cuando amanecemos pues nos llenamos de amor que vamos a dar durante el día amor San José vivía cada día lleno del amor de Papa Dios vivía consciente gozosa intensamente cada día persuadido que el día de ayer ya no existía y el día y el día de mañana todavía no había llegado por eso ponía alma corazón y vida en vivir el hoy y el ahora esto nos lo enseñan los niños acordémonos que Jesús nos dice con toda seriedad con todo el amor si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos esta faceta esta verdad es teóricamente aceptada por la inmensa mayoría de seres humanos que hay que vivir cada día y nada más que el día de hoy pero en la práctica son muy pocos los que viven al día ya que nos gusta hacer planes para mañana para la próxima semana para la navidad para el próximo año y no nos damos cuenta de que nos estamos olvidando de que solo Dios es Dios Señor y dueño del tiempo porque Él es la eternidad y no nos podemos ilusionar creyendo imaginando que nosotros podemos disponer de mañana de pasado la semana del año que viene eso es una ilusión todos necesitamos recordar lo que nos declara Dios Espíritu Santo por medio del apóstol Santiago ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos logrando buenas ganancias no saben cuál será la vida de ustedes mañana pues ustedes son humo que aparece en un momento y al instante se desaparece en lugar de todo ello deberíamos decir si Dios el Señor quiere y vivimos haremos esto o aquello porque de no hacerlo así ustedes se glorían de sus fanfarronadas y esa pretensión es mala dañina fíjense lo que nos dice el Espíritu Santo hay que vivir el hoy hay que vivir el mañana pero dejándoselo en las manos de Dios si Dios quiere yo haré esto o lo otro para un ateo esto puede parecer una soberana tontería pero los santos nos dicen si tú vives el hoy el ahora mañana será un día hermoso será un día gozoso será un día fecundo será un día rebosante de vitalidad y de bendiciones porque te fías de Dios no quieres ser el pretencioso el autosuficiente el endiosado porque eso es una locura persuadidos y cada día más convencidos de que nuestra mente personal es la que gobierna y dirige toda nuestra vida toda nuestra conducta nuestra forma de ser y de vivir todos estrenaremos cada día pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene a todos de su amor cada mañana para que vivamos de verdad para que vivamos cada día viviendo el hoy y el ahora gozosos agradecidos de vivir intensa apasionadamente el día de hoy el único día que tenemos en nuestras manos confiados apoyados gozosos en el amor que papá Dios nos tiene a cada uno San José quiere que nos apoyemos y nos cobijemos bajo su sombra y que caminemos en su compañía animados entusiasmados de imitar su fe sencilla profunda gozosa contagiosa su ejemplo personal viviendo centrados en Jesús nuestro Dios y Señor con un cariño filial entrañable continuo y contagioso a la Santísima Virgen María ya que si lo hacemos así conseguiremos ser vivientes personas gozosas enamoradas de la vida facilitando y alegrando la vida de cuantos más podamos ya que cuando anticipamos el cielo a los demás nos lo estamos asegurando y disfrutando nosotros así que hermanos tengamos ese empeño esa humildad yo no quiero creerme que yo soy el dueño de los meses y de los años no 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 esto tiene que llenarnos de confianza el único que es el dueño y Señor del tiempo porque Él es la eternidad es Jesús y nosotros hemos decir voy a disfrutar el día de hoy voy a vivir como viven mis niños o mis nietos que solo viven el hoy el ahora no tenemos que creernos autosuficientes porque nos perjudicamos nos engañamos y vivimos pues fascinados por nuestra propia ilusión personal acudamos a San José en todas nuestras necesidades sean personales familiares matrimoniales laborales de la clase que sean convencidos de que San José siempre acude en ayuda nuestra si no nos da aquello que le pedimos es porque nos quiere dar algo mucho mejor a veces pedimos cosas que no nos convienen que nos gustan pero no nos convienen tenemos que tener la humildad de decir siempre mira señor yo te pido tal o tal cosa me parece imposible pero para ti nada hay imposible yo quiero pedírtelo pero que se cumpla tu voluntad en mi vida fíjense nunca va a fallar nuestra oración porque le damos un cheque en blanco a papá dios y nos confiamos en él así que hermanos vamos a escuchar la oración que nos va a ayudar a prepararnos para el siguiente segmento sobre la virgen maría la oración la oración la oración Bienaventurada Bienaventurada Es Virgen Maria Porque fuiste elevada Sobre los coros de los ángeles Sobre los coros de los ángeles concebiste al Dios viviente que en tu vientre se encarnó eres madre de la iglesia eres reina del amor eres madre de la iglesia eres reina del amor bienaventurada eres Virgen María porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles sobre los coros de los ángeles fuiste asunta en cuerpo y alma sin pecado original investida como reina por el Padre Celestial investida como reina por el Padre Celestial bienaventurada eres Virgen María porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles sobre los coros de los ángeles madre llena de pureza Virgen Santa reservada hoy cantamos tu grandeza Virgen Santa Inmaculada hoy cantamos tu grandeza Virgen Santa Inmaculada bienaventurada bienaventurada eres Virgen María porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles sobre los coros de los ángeles tu figura portentosa que en el cielo apareció coronada con estrellas revestida por el sol coronada por estrellas revestida por el sol bienaventurada eres Virgen María porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles sobre los coros de los ángeles videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva porque Radio Natividad está en Youtube suscríbete a nuestro canal y se parte de nuestra comunidad multimedia youtube.com diagonal Radio Natividad una inmensa alegría una emoción profunda ha de inundar nuestro corazón y nuestra vida sabiendo, saboreando que Jesús quiso resucitar y entrar al cielo con nosotros Él nos dice de una forma muy clara me voy para prepararles una mansión en el cielo cuando la tenga preparada volveré les tomaré conmigo para que donde yo estoy estén también ustedes dentro de tres días dentro de tres días la iglesia universal en el cielo y en la tierra vamos a celebrar la asunción de la Virgen María que es llevada por Jesús al cielo Cristo Jesús quiere decirnos de una forma muy clara y convincente voy a cumplir mi promesa empezando por la primerísima cristiana por la más excelente discípula mía con mi santísima madre la Virgen María Jesús vino personalmente a llevarse a la Virgen María al cielo esto va a suceder también en cada uno de nosotros si tenemos esa decisión de permanecer con Jesús hasta el final esto racionalmente humanamente o socialmente nos puede parecer imposible pero Jesús nos dice yo volveré y les tomaré conmigo ¿para qué? para que donde yo estoy que soy la cabeza estén también ustedes que son mi cuerpo Jesús quiere que anticipemos el cielo cada uno de nosotros tenemos que acordarnos lo que nos dice Dios Espíritu Santo ustedes son ciudadanos del cielo esto lo tenemos que meditar y lo tenemos que vivir colocando los ojos en la Virgen María que fue llevada primerísimamente por Jesús al cielo la Virgen María vivió continuamente identificada con Jesús en el silencio de Nazaret cuando Jesús predicaba cuando Jesús estaba entregando su vida en la cruz y en la resurrección también nosotros tenemos que tener siempre esa experiencia yo quiero permanecer con Jesús unido a él al estilo de la Virgen María contra viento y marea sea cada uno una persona joven o sea madura o sea anciana esa idea tiene que enganchar conquistar y enamorar nuestro corazón personal esta ha sido la experiencia de los santos no podemos sería una bonita manera por no decir una dañina manera de perjudicarnos si cuando vemos a la Virgen María llevada por Jesús al cielo pues empezáramos a aplaudir a llorar a emocionarnos y más nada no tenemos que decir yo me siento feliz me siento agradecido me siento motivado por esa asunción de la Virgen María por medio de Jesús quien cumplió así de una manera tan rotunda tan convincente lo que él había prometido yo volveré y les tomaré conmigo esto esto es palabra de Dios esto no es que lo dice un santo o lo dice un ángel del cielo no no lo dice Jesús 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 dice te mueras en un hospital te mueras en una carretera te mueras en la calle te mueras en una cama te mueras donde te mueras yo voy a estar ahí para llevarte conmigo para que donde yo estoy estés también eternamente feliz conmigo que soy tu Dios los ateos se pueden burlar y decirnos que comemos cuentos que todo eso es una ilusión que todo se acaba con la muerte pero Dios es la verdad Dios no puede engañarse ni engañarnos y lo que han vivido incontables cristianos antes que nosotros ahora con nosotros y después de nosotros eso es lo que se va a hacer realidad el día que nos cierren los ojos a este mundo si vivimos con Jesús experimentaremos una explosión de vida de felicidad sin fin para siempre para siempre para siempre pero si alguno pues quiere despreocuparse de Jesús quiere dejarse llevar por sus caprichos y locuras pues él encontrará lo que ha sembrado perdición condenación y desgracia para siempre la Virgen María nos mira y nos dice Jesús me lleva para coronarme como reina y señora de cielo y tierra quiere Jesús que yo esté a su derecha para bendecirles para presentar sus necesidades a Jesús esto que a veces los hermanos evangélicos que tanto valoran y aman la palabra de Dios pues dicen que eso es imposible que Jesús no necesita de mediación de ninguna clase pero comienza el evangelio o la vida pública de Jesús viendo o presentándonos a la Virgen María que se acerca a Jesús y le dice no tienen vino aquella pareja de recién casados y termina el evangelio diciendo y así manifestó Jesús su gloria y creyeron en él sus discípulos la Virgen María no está como adorno no está para que la admiremos y la aplaudamos está para nuestro crecimiento espiritual para nuestra ayuda de cada día y hemos de meditar como Jesús baja a la tierra y encuentra a su santísima madre llena de él la abraza y se la lleva al cielo personalmente con todos los ángeles y santos que aplauden y celebran esa entrada primordial porque después entrarían todos los que sirvieron a Dios a Jesús en su vida nosotros cada noche ensayamos nuestra muerte los santos y los ateos y por la mañanita salga el sol o llueva a todo dar ensayamos nuestra resurrección son anticipos para que para que nosotros digamos cada día Jesús ven ven Señor Jesús tú quieres que yo esté contigo eternamente yo también quiero estar eternamente feliz contigo esto han vivido los santos durante más de dos mil años esto lo que hemos de vivir aprovechar disfrutar agradecer y compartir todo lo más que podamos porque hay muchas personas que se dicen católicas y hablan y viven como ateos y dicen todo se acaba con la muerte no 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 todo comienza con la muerte y la misma palabra de Dios nos dice si un grano es depositado en la tierra y muere produce mucho fruto un grano imaginemos un grato un grano de trigo o de maíz y nosotros somos inmensamente más valiosos que todas las semillas y si Jesús nos dice que él va a venir personalmente a buscarnos y a llevarnos con él esa es la verdad que ha de inundar de gozo y de agradecimiento y de entusiasmo y de vitalidad la vida de cada uno de nosotros el reloj nos recuerda que tenemos que despedirnos a todos muchas gracias por su amable atención sabiendo que nos colocamos bajo la bendición amorosa de papadios con Jesús con la protección amorosa continua de Dios Espíritu Santo con la dirección de la administradora nuestra madre la Virgen María nuestra señora de Jerusalén así que a todos un feliz día y a animarnos mutuamente a caminar juntos hasta el cielo alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana en nombre del Dios Padre del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana tu mano acerca al fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tu pronuncias el mar como sentencia alegre alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica rica de pan y amarga de sudores alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana y tú y tú te regocijas oh dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas alegre alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena la serena con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana